Un libro que leí hace muchísimos años, creo que tenía 12 añitos cuando lo leí, que se llamaba El mundo encantado de Ella. Y era una versión, era como una versión de la Cenicienta, pero con brujas y con duendes, cosas así. Spiderman. Me encantaría. Yo soy muy rancia y nunca he prestado un libro, porque siempre me han avisado de que pasa eso, y nunca he prestado el libro. Ahora mismo hay Madre Desobediente, de Esther Vivas, Mujer Habitada, de Gioconda Belli, y El Fin del Amor, Amar y Fallar en el siglo XXI, de Tenenbaum. Pienso en mi perro, en lo primero, porque se me tira encima a él. Soy muy cursi, yo creo que siempre que me gusta a alguien, pienso en ese álbum. Mira, cuando publiqué Lola Vendetta y los Hombres, al cabo de un año, se me ocurrió el título de Lola Vendetta y no todos los hombres, haciendo un poco el juego con el Not All Men. Yo creo que el que más veces he regalado es el de Chevy Verdaguer, de Transforma Tu Salud. Yo creo que la autocensura, porque es que ahí es donde la censura se te ha metido dentro, y eso es un demonio. Una canción de Ile que se llama Extraña de Querer. ¿Qué libro convertiría en canción el coronel no tiene quien escriba? Me gustaría decirte una Befénix o algo así, pero yo creo que una perra, como Rigoberta Bandini. Yo creo que la abuela Sauce de Pocahontas. Tengo muchas ganas de regalar el del fin del amor, tengo muchas ganas de regalárselo a mis amigas. Antes que nada se lo regalaría a todas las personas que se quedaron solteras justo antes del confinamiento y se quedaron sin casa. Yo creo que la gente que tiene esta suma de cosas se va a sentir identificada 100%. ¡Gracias!